Corio, buenos días. Estamos en el evento más grande de bote aquí en PR, en Ceiba, la base de Roosevelt Roads. Y vamos a ver qué hay aquí, a ver si nos emocionamos y compramos algo que lleva al armado hoy, tan temprano. No hemos desayunado, así que eso es parte del problema. Corio, recuerden darle subscribe en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, para que vean más contenido. Vamos a ver los botes, y qué es la que hay, a ver si nos compramos algo. Vamos para allá. 4.400 R. Tiempo Libre se llama. Eso suena brutal, pero ahí para que cojas el splash. Otra más. 28. Sendo velero Este es el primer día de Jacobia Creo que ya está 19 El cat El cat se ve brutal Lo bueno de las calles es que son bien estables en el agua No se ven mucho de aquí Pero son bien estables en el agua Eso es más o menos lo que estoy buscando Un saiza así Los muchachos de Goya Contender Los nombres están brutales El gambler Ese está súper bonito Me gustan así en madera se ve No, no, no No, no No, no No, no No No, no 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 Marcos Salos bien bonito si pero ya tiene camarote Por ahí estamos con Manuel en una Riga del 42 Pero para el señor así que vamos a ver Si nos vamos con esta De tres Yamaha Este Audi V8 Es 42 verdad 42 si Esto es una casa Bárgate pero esto está congelado aquí adentro Está frío El aire de verdad que está Unlazada Tiene televisión aquí que baja Tiene televisión Tiene para hacer hielo Esto es claro Estos son neveras y freezers Microondas eso Microondas así Tiene la estufa aquí Regadero Ok si tiene un tope Regaderito aquí Y el zapagón Así que está Y aquí esto está súper cómodo La vista también Cuando estás ahí Se ve Súper Ah pero tiene cama Tiene dos cuartos Ah es como dos pisos esto Ok Este Supongo que es el máster Es como una cama full Más o menos Tiene el aire Se ve para afuera Tiene televisor también Y tiene otro cuarto acá abajo Este es más pequeño Pero igual se ve para afuera Es espectacular Es su puerta Y esto es el baño El baño Si Es cómodo Tiene un baño full size Esta es la super sport Cori Llegamos a lo que yo quería ver Que era Boston Whaler Aquí está la super sport Y la Montag Esta es la 15 Esta es la Super sport Pero En verdad la que me gusta es la Montag Pero esta es la 15 Yo la que quiero la 17 Esta es la 15 Bien Esta es la 15 La tienes 17 aquí o no Esta La 17 La tienes por ahí ¿Verdad? No 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 el talagón fue 405 esto es el botón so far so good quiero comprarme un bote nomás que para ponerle un nombre así la obra y 38 va a devolver 50R lo que me gusta de la obra es la puerta, es bien práctica, para mí que voy a estar tirándome a la agua es más fácil miren esa máquina, baldo 38, es una belleza de bote de verdad es algo espectacular una belleza de bote, yo lo dije, una belleza, una belleza, una belleza de bote miren eso mira, viste gente otra cosa se acaba ahí vamos ahora que la gente es máscada linda es máscada linda Esa es la marcha que hace las cosas con la basura del mar ¿Para comprar algo? Ve, ya aquí hay comida, pero vamos a meterle al sistema Pisas sonan super bien Hay cosas de todo, así que supongo que para el bote le meten un jacuzzi por si acaso Pisas sonan super bien Obviamente a ver todo lo que se hace con la bota, así que hay ropa, traje de baño, hay de todo Vamos a ver que es la que hay aquí Vamos a limpiar Vamos a ver cuál es el claim de esta línea de bote que es Cape Hornet Dice Pound here None built strong Vamos a ver Ahí hablo Si no se escucha Se escucha sólido Vamos a ver esto Tiene dos Yamaha V8 Ahí tiene para la carnaviva Para los stores Para la parte de atrás La barba Esta es serna nave 34 34 34 XS El blanco 324 El 41 Y aquí está la marca, mira, 7-6, esto es del patio, ahí en Aguadilla. Y hacen diferentes modelos. Esto obviamente, pues, ya ustedes saben que esto es para abajo. Pero tienen otro modelo, así que vamos a ver los demás. Esto está chévere, 70 caballos. Este ya lo he visto, que lo usan como para... Creo que en Aguadilla mismo hay uno que lo usan como de grúa. O no sé cómo se llame, va a remolcar otros botes que están quedados allá, o no se quedan. Hecho en Puerto Rico. Aguadilla PR. Mira, esto está chulísimo. Ah, tienen jet-skis, así que vamos a ver los jet-skis. Como les dije, mucha ropa. Cositas de... Caricos, eso yo lo uso para ver si hay horas o no. A la parte del surfing. Scooter, obviamente, es lo que usas para moverte. Boat cleaning. Boat cleaning. Eso de pescar. Doctor Sleep. Los jet-skisillos. Y aquí está la jeep también. Y aquí está la jeep también. La ranchera aquí, que está gigante. La rampa, que jales el bote. Y obviamente, pues, comida, que es lo que todos queremos. Vamos a ver qué vamos a hacer aquí. Ok, tarea principal no. Compañía de turismo. Captain's Bar. Yo creo que en Captain's Bar hay algo. Esto es bueno para cuando tú estás ahí, hay horas, mira. No te caigas. Ya, hombre, mira eso. Esto es otra cosa. Mira, y ya viene hecha seis fotos. Esto tiene que costar lo que cueste un corolla. Ah, mira, tiene el pack el eléctrico. Cargadores USB. Esto es otra cosa. La jeep. Ya, de verdad que se ve. La V8er. La V8er. La V8er. La V8er. La V8er. La V8er. La Mazanatic Grand Sport. Y una máquina de verdad. los wheelies, el que sabe sabe ah esta es la Cipro esta es la Cipro pero esta es muy grande esta es la 21 esta es la Cipro 21 que es el mismo legado que la 19 que es la que quiero pero la 19 no la tiene y vamos a verla ¿cuál es tu nombre? Ángel Ángel nos está viviendo aquí de Cipro porque les mencioné que me habían hablado de esta pero la 19 porque yo no necesito algo tan grande pero este es el mismo legado el color está súper bonito de los asientos y es más o menos la misma configuración que esta pero más corta ¿verdad? sí es una configuración un poquito más corta más recogida en el caso de la parte de atrás tiene los viveros entiendo que están en los lados y tiene un asiento en la parte de al lado para que usted se pueda acelerar yo no pesco pero esto es para carnaviva esto es para carnaviva usted si no pesca lo puede convertir como nevera tipo Yeti ¿por qué? porque es insulado y presurizado usted puede echarle hielo y el hielo le va a durar pero no hay que hacerle cambio echarle hielo ahí ya echarle hielo y ya porque está presurizado e insulado muchas personas lo utilizan como si fuera nevera esta viene con su asiento te puede medir la pesca con este asiento pero también usted lo haga ah que sí, que cabe un par de gente cabe gente, cabe alrededor de nueve personas certificado por el postcard o 1400 ok, así que ya te dice sí, porque yo me monté en una de 17 íbamos como 6 sí todo depende yo me dejo llevar por la cantidad de libras y la realidad es porque a veces uno lleva muchas neveras lleva este esto y eso cuenta también como persona o gente pesada como yo que estoy en dos y medio y yo también mire y trae la nevera trae su neverita tipo Yeti y viene con su color slide que si usted quiere puede sacarlo por aquí usted le da aquí a la palanca y tiene unas rueditas que usted no tiene que que sale completamente hasta acá y usted no tiene que estar sacando la nevera tú sabes que yo ahora mirando esto que ustedes dicen con este bote yo me compro un ruedas para mi oficina una sombra de 13 pies de grama de esta y yo estoy pensando que no la voy a usar para la oficina ni la voy a usar para el bote 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 cuando uno por ejemplo tiene personas no tienen que quitarse los zapatos pero si yo les recomiendo que cuando vaya a navegar guardarla porque a veces con el viento y hay personas que les gusta lo que se llama el sider el sider es un forrado que se les hace a todo el bote alrededor y eso y eso la gente le gusta porque no tienen que estar con los zapatos y es más y se mantiene mejor el bote eso sí déjame ver la parte del frente el color está súper lindo súper lindo mira grabame como si estuviera guiándolo para ver cómo me voy a ver a ver cómo te vas a ver el capitán el capitán para acá el capitán ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estamos vol Bitte! ¡Ya nos vamos!